¿Qué es el maquillaje? Una historia simple, una historia dramática. Quería jugar un poco con los arquetipos de los melodramas. Azul es una víctima melodramática y todos los personajes son absolutos hasta cierto punto. Es una historia muy personal. Viene desde mis propias pasiones, mis propios miedos y algunas experiencias que he tenido yo o gente que conozco. Es mi manera de decir a la gente que así veo el mundo. Y estoy seguro de que para Ariel y para todos los demás fue una experiencia tan satisfactoria como lo fue para mí. Fue la primera vez que trabajé con actores, de verdad, Amanda y Eric, que estuvieron fabulosos. Fue una gran experiencia poder dirigir a alguien como Eric, que se especializó en actuación del cuerpo. Alguien que está muy preparado y conoce muy bien su trabajo. Amanda, he trabajado con ella antes, he compartido el escenario con ella. Y fue una experiencia bastante refrescante tener a alguien que supiera lo que hacía. Isa es una niña hermosa. La conozco desde hace tres años, desde mis mejores amigas. Es como mi hermanita. Isa, siempre fue parte de ese proyecto. Siempre lo tuve en mente para ese personaje. Realmente no pude haber escogido a alguien mejor para ese papel. Isa le da corazón a Bías. Ariel, Ariel ha estado en todos mis cortometrajes, en los dos anteriores que hicimos. Y esto es la culminación de la relación que tengo con él, tanto como amigos, como compañeros de trabajo, compañeros de aventuras. Y esto fue lo que realmente fue Bías. Fue una aventura para todos los que estuvimos involucrados en el proyecto. Y esta vez no solo estuvo frente a la pantalla, sino que dirigió algunas escenas junto conmigo. La música fue hecha por Marcel Negrete, que es un amigo mío desde hace cuatro o cinco años. Lo conocí en México, DF. Íbamos a la escuela juntos. Después de un año de conocerlo, él regresó de Estados Unidos. Pero siempre quisimos trabajar juntos y hicimos algunas cosas juntos mientras todavía estaba en la Ciudad de México. Cuando llegó el momento de musicalizar Bías, quería a alguien que entendiera mi sensibilidad, que entendiera lo que yo quería plasmar en pantalla. Y que pudiera complementar el contenido emocional de lo que había en pantalla. Y Marcel me dio justo eso. Marcel escribió dos piezas hermosas que al final están en el corte final de Bías. Y van perfecto con el contenido emocional de la película. Son temas hermosos que le dicen a la audiencia qué es lo que debe sentir, sin forzarlo. Y eso es algo que muy poca gente puede hacer. No estoy seguro de que Marcel sepa qué tanto me ayudó entregándome. Básicamente el sonido de las emociones de Bías. El diseño de sonido fue algo bastante simple. Quería hacer algo surrealista, que no fuera totalmente real. Si no tienes con quien llegar, no tengo nada de lo que he pensado. Ya, basta. En las escenas más simples, todo el sonido que utilizamos fue sonido de producción. El sonido de la locación, todo el eco, los sonidos de fondo, todos son sonidos de producción. Hasta el sonido del tren fueron sonidos que grabamos en vivo. La producción fue muy parecida a lo que habíamos hecho antes, excepto por una cosa. Project Human la grabamos en dos días, Trapped Inside lo hicimos en una semana. Bías nos tomó un año, porque al querer mostrar valor de producción, al querer ir a diferentes locaciones, al no querer grabar en mi casa o fuera de ella, otra vez teníamos conflictos en cuanto a los tiempos, en cuanto a mi trabajo, el trabajo de Ariel, la escuela. Fue bastante difícil. Hubo momentos en los que pensé que no íbamos a poder terminarla, pero al final lo logramos. Fueron en total siete días de producción que estuvieron repartidos entre seis meses de producción y aproximadamente un año desde que empezamos con preproducción. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. A todos los que me apoyaron, esperemos a ver a dónde nos lleva esto.